Entonces, mi primer momento destacado aquí en Mónaco fue cuando marqué mi primer gol. Fue una sensación de mucha felicidad, me sentí muy contento y en ese minuto no hacía muchos goles, pero en ese minuto dije que me gustaría sentir esta sensación muchas veces más. Así que fue un muy lindo momento y un muy lindo recuerdo. Mi segundo gran momento en Mónaco es cuando jugamos Copas Internacionales. Me gustó mucho, me sentí muy orgulloso porque era la primera vez que jugaba Copas Internacionales con un club aquí en Europa. Así que también fue un muy lindo recuerdo y muy linda experiencia. Mi tercer momento destacado con el club, que lo pasé muy bien y me divertí mucho, fue nuestro último partido de dos temporadas atrás contra Lens. En el vestuario había un muy buen ambiente y bueno, se ha visto en todos lados un video que salgo bailando con Kevin y con Cesc, que hasta el día de hoy siempre que lo veo me llena de buenos recuerdos porque fue un muy buen momento, donde lo pasamos muy bien todos, todo el equipo y estuvimos todos muy felices.